Hola, hoy te traigo la receta de la leche frita, un postre tradicional que está buenísimo y además súper fácil de preparar. Vamos ya con todos los ingredientes. Para preparar la leche frita usaré leche, azúcar, maicena, piel de limón y de naranja, un poco de esencia de vainilla y una ramita de canela. La voy a freír con aceite de oliva y prepararé un rebozado con harina y huevo y la espolvorearé con un poco de azúcar. Te recuerdo que tienes todas las cantidades escritas tanto abajo en la cajita de la descripción como al final de este vídeo. Con la ayuda de un pelador corto unas pieles de naranja y de limón. Aparto más o menos un vaso de leche y voy a poner el resto de la leche en un cazo. Le añado las pieles de limón y de naranja, la ramita de canela, el azúcar y ahora me lo llevo al fuego. Cuando veas que la leche empieza a hervir se baja el fuego y se deja 10 minutitos para que la leche tome todos los sabores. Hay que dejarla que hierva muy despacito. Y pasados 10 minutos se puede ya retirar del fuego. A la leche que había reservado le voy a añadir la maicena. Y ahora hay que disolverla bien. Le incorporo también la vainilla. En una cazuela aparte voy a colar toda la leche. Le añado la leche en la que he disuelto la maicena y una vez mezclada se lleva ya al fuego para que espese. Y lo voy calentando sin dejar de remover. Para obtener una textura mucho más cremosa podrías sustituir una parte de la leche por crema de leche o incluso añadirle una o dos yemas de huevo. Ya ves que ahora ya es pesado, tiene una textura muy muy cremosa así que es el momento de retirarla ya del fuego. Lo vierto en esta bandeja de plástico para que se enfríe y lo cubro con un film de cocina para evitar que me haga costra. Y ahora hay que dejar que se enfríe por completo. Primero a temperatura ambiente y después se guarda en el frigorífico. He tenido la leche frita enfriando toda la noche en la nevera y ahora es el momento de cortarla. Con un cuchillo se cortan las porciones y ahora con cuidado hay que irlas sacando. Y ahora estas porciones como las he cortado muy grandes las voy a partir otra vez por la mitad. Y para rebozar la leche frita me preparo un plato con harina y en el otro unos huevos batidos. Para freír la leche frita se calienta abundante aceite en una sartén y se van rebozando los trozos de leche frita primero en harina y luego ya se pasan al huevo batido. Y cuando el aceite esté ya bien caliente se va dejando la leche frita en la sartén y ahora simplemente hay que dorarla por todas las caras. Y una vez que están bien doraditas por todas las caras ya se van retirando a un plato con papel absorbente. Se retiran todos estos restitos de huevo y en el mismo aceite seguiré friendo las demás porciones hasta terminar con todas. Pues aquí tengo ya toda la leche frita que me ha salido con estas cantidades y ahora con una servilleta voy a secar el exceso de aceite. Y antes de servirla se tiene que rebozar con un poquito de azúcar. Así que voy cogiendo porción por porción y una vez rebozada ya la pongo en el plato para servirlo. Te recomiendo que la reboces justo en el momento de servirla. Y ahora te voy a abrir una y así te enseño cómo ha quedado por dentro. Mira, 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 ya ves qué rica y qué cremosa. Ya ves qué fácil es preparar la leche frita. Te aseguro que es un postre que nunca falla y además que está buenísimo. Déjame un comentario y sugiéreme otras recetas tradicionales que te gustaría que subiera al canal. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides. Dale al like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir la notificación cada vez que suba un vídeo. Y recuerda que cuando hagas cualquiera de mis recetas, si subes una foto a Instagram etiquetándome, arroba anarecetasfáciles, podré dejarte un comentario y también un corazoncito. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. ¡Gracias!